Más información www.mesmerism.info Deja que se la haga mejor, para que le hacemos a la mamá Agárrala, mira, ya la estoy haciendo chulo Ahora sí agarra la montura, ahí está Chulo Chulo Aquí agárrala, aquí agárrala Aquí está la montura Ahorita la X Más información www.mesmerism.info Bien, ahora vente Ahora ponsela a este Más arriba Dice, no, ahí dice montura, en donde dice montura, del lado derecho chulo Donde dice, el chulo junior, abajito hay un cuadrito, ahí ponsela Es que en el medio dice en español, wey Ya me pegó otra vez este, wey Hay donde dice, ¿cómo dije? Correcto Finalmente, ahi No hay tiempo Algo Ah, no Ah, no No hayèmes No Del lado derecho Hay dos cuadritos Herraduras ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué? Ahí está, ya se la pusiste No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no ¡Suscríbete al canal! 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 No me pongo un chingo de piedra yo ¿Estás? Por la vaticueva, no mames, estoy yo hasta acá, hasta la casa, güey. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Sobre el agua? No mames, suena un chingo Una parvada Espérate ya que va Porque va a ser un interesaje forzoso ¡Ah! No, me quería caer 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 Gracias.